Noticia de última hora, rotundo fracaso de Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez en el Viernes Deluxe de Telecinco. Ahora sí que sí, ya no hay vuelta atrás, la semana que viene traslado directo al sábado, cancelación del programa de Carlota Corredera y recuperación de ese formato llamado MediaFest, que esperemos que le inyecten un poquito más de presupuesto, porque no es mala idea, pero difícil ya competir contra la voz, que bueno, pues le quedan unas entregas para su final y está más emocionante que nunca. En cualquier caso, el programa de Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de la colaboradora Belén Rodríguez, para hablar de Kiko Hernández, también con una supuesta ex-representante de Isabel Pantoja, que a estas alturas ya me diréis, e incluso Jorge Javier Vázquez aludió a Sonsole Sonega, si la presentadora de Antena 3 se coló de forma inesperada de nuevo en MediaSet. Y todo esto, pues no pudieron ni plantarle cara a la voz que les dobló en audiencia. Os vamos a contar todo, pero de momento empezamos. Bueno, pues ahí tenemos a la invitada estrella del Deluxe, la periodista colaboradora ya reconvertida en personaje y que nos permite hablar de ella con absoluta libertad, porque ha expuesto su vida privada y la ha vendido, como decimos en una entrevista, se sometió al polígrafo de Conchita para una polémica bastante vacua que ha tenido toda la semana en Sálvame, sobre un supuesto préstamo de la ex-colaboradora de María Teresa Campos a Kiko Hernández. La cosa fue un poco, pues que no sabíamos ni por dónde cogerla. Belén Rodríguez llegó allí enfadadísima con todo el mundo. Y bueno, pues yo quiero recoger una frase de Laura Fá que resumía todo un poco. Dice, yo no entiendo por qué se ha formado tal polémica, porque le hayas prestado dinero a Kiko Hernández. Pues sí, esa era la impresión general. Ni había polémica, esto ha sido un montaje que se han sacado de la manga. Pero bueno, lo cierto es que... ¿A cuento de qué? O sea, al final lo que vemos es que Belén Rodríguez ha pasado... Últimamente acude más al Deluxe como invitada, como personaje, que como colaboradora. Por lo menos, dentro de todas estas intervenciones, pues no se dedica a hablar de cosas de menores de edad o de hijas de amigas suyas. Es lo bueno que nos deja un poco todo esto. Pero como digo, yo esto no hay quien se lo trague. A pesar de que, bueno, pues tuvo ahí unas palabras con Adela González. Sí, la presentadora de Sálvame se llevó una paliza por parte de la colaboradora. Y es que por la tarde no dudó en lanzar un misil, un dardo a Adela González, mientras hablaba con Terelu Campos y María Patiño. A sus dos amigas las calificó como, bueno, de muy buenas presentadoras y que se alegraba de que la vasca no estuviera por allí, ya que al parecer no trató con la suficiente empatía el tema del préstamo de 100.000 euros de ella a Kiko Hernández. En fin, yo como digo, esto huele fatal. Sí me creo un poco por la prepotencia general de esta mujer que arremetiese contra Adela González. Yo ya lo he dicho en anteriores vídeos. Yo Adela la veo como la nueva paspadilla. Belén Esteban no la traga. Hay colaboradores que se callan, que no la respetan. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo resulta todo esto. Jorge Javier Vázquez, por su parte, aprovechó la entrevista a Belén Rodríguez para lanzarle un dardo a Sonsole Sonega. Un poco, bueno, pues yo creo que le está buscando la boca. No es la primera vez que se dirige a la ya presentadora de Antena 3 y su rival directa ahora mismo en las tardes. El otro día, en la versión diaria, en la sección esa donde Jorge Javier se va a las casas de la gente, pues por la calle preguntó a una señora que si era más de él o era más de Sonsoles. Está intentando un poco, ya digo, que Sonsoles Sonega le responda y de alguna manera se produzca una partida de ping-pong. Yo creo que no lo va a hacer. En este caso, bueno, pues en la entrevista con Belén Rodríguez, le dijo que, bueno, que con este tema corrían el riesgo de que se formara una guerra nuclear entre colaboradores. Y ella dijo, dice, no, yo es que no trabajo aquí en Sálvame. Dice, hombre, dice, estás en el Deluxe. Dice, ¿dónde te crees que estás? En Sonsoles Sonega. En fin, como digo, unas alusiones totalmente innecesarias que buscan un poco que desde Antena 3, que no lo van a hacer, que ya digo yo que no lo van a hacer. El tono que ha elegido Sonsoles puede gustar más, puede gustar menos, pero no es el de la polémica y mucho menos el de crear este tipo de conflictos entre cadenas. Vamos con la siguiente invitada que os va a sorprender un poco su cara. Bueno, pues esta señora que veis aquí no es Patricia Donoso, a pesar de que parece que les haya operado el mismo cirujano, sino una supuesta representante de Isabel Pantoja. ¿Qué venía a contar? Bueno, pues los testimonios habituales que tienen los representantes con la tonadillera. Que si falta de pago, que si no se cumplen las fechas, que si le han cancelado la gira por vaga, en fin, un poco lo que podía ser un contenido de relleno de Viva la Vida, por ejemplo. Se filtraron unos audios, que es aquí donde radica un poco la cuestión Moyar, unos audios de Isabel Pantoja, así muy folclóricos, audios de WhatsApp, donde, bueno, se dirige de unas determinadas maneras, pues que llaman la atención sobre esta mujer. Más allá de eso, la entrevista era un bluff total. Por lo visto que habían sido muy amigas. Esta señora además, ya digo, se parece a Patricia Donoso, no solo en la cara, sino en que aparenta ser pija, rica. Yo le produje un espectáculo de más de 200.000 euros. En fin, un poco lo que se estaba buscando era ridiculizar una vez más a Isabel Pantoja con esos audios, donde ella ni queda bien ni mal, la verdad. Son audios, ella comenta las cosas, ella utiliza sus chascarrillos, pero más allá de eso, un testimonio bastante, bastante bluff. En fin, muy aburrido. La audiencia pensó igual. Esta última entrega del Viernes Deluxe se vio superada por los datos que tenemos ahora mismo. La voz sacó más del doble de audiencia que el programa de Telecinco, una vez más que a ver si en la noche del sábado les va un poco mejor. La semana que viene, Medias Media Fest, Night Fever, que vamos a ver cómo les va si no va a hundir aún más la audiencia de Telecinco los viernes por la noche. En fin, nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis otras historias interesantes en el secundario JDC, arriba a la derecha y en la descripción. Yo lo voy a dejar aquí con más vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.